Dedicar petróleo por vacunas. Venezuela tiene los barcos petroleros, tiene los clientes para que nos compren el petróleo y dedicaría una parte de su producción para garantizar todas las vacunas que necesita Venezuela. Petróleo por vacunas. Estamos listos y preparados. Petróleo por vacunas. Pero no le vamos a mendigar a nadie. Venezuela no se le arrodilla a nadie en este mundo. Tenemos dignidad y tenemos recursos. Dignidad y recursos tenemos. Facebook de manera totalitaria y de manera abusiva me censuró sin aviso y sin protesto. Estoy censurado por Facebook sin aviso y sin protesto. Ellos se creen que están por encima de la constitución de los países, de las leyes nacionales, de la ley internacional. Ellos se creen que están por encima de los derechos a la libertad de expresión. Pero vamos a hacer un hueso duro de roer Facebook. Te metiste con Venezuela, Facebook. Te metiste con los revolucionarios de este país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!